¿Cuál es la situación de los servicios públicos en Venezuela? ¿Cómo están haciendo los venezolanos en estos momentos para tener acceso a agua, a luz eléctrica, a gas, conexiones de internet y telefonía? Es prácticamente un misterio cómo están haciendo en estos momentos los venezolanos ante tantas fallas y tantas carencias de los servicios públicos en el país. Lo que se ha señalado es que solamente en julio de este año hubo más de 600 protestas en el país por fallas en los servicios básicos. Este es el tema, amigos, que hoy trataremos en este video. Pero antes de darte detalles sobre esta historia, queremos darte la bienvenida una vez más a nuestro canal. Recuerda que acá te presentamos a diario Noticias de Venezuela, además de análisis, comentarios y opiniones. La idea es que tengas la información necesaria para saber lo que está ocurriendo en el país y además para que puedas compartir la información con familiares, con amigos, con personas que estén interesadas en los acontecimientos venezolanos. Antes de desarrollar el tema, también queremos invitarte a quedarte hasta el final del video y a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Bien, recibimos una información de que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró en el mes de julio más de 600 manifestaciones, específicamente 649 protestas en Venezuela en diferentes lugares del país por fallas en los servicios básicos, en su mayoría. Esto porque la gente está sufriendo la calamidad de no contar con agua, por ejemplo, que es algo de las cuestiones más básicas para mantener una vida tranquila, normal. Imagínense una persona que tenga que estar un mes sin agua, solamente esperando que lleguen los camiones cisternas para poder surtir sus tanques o poder surtir o poder llenar algunos recipientes que tengan en sus viviendas. Y esto en estos momentos no es exclusivo de las barriadas populares o de las zonas más pobres. Realmente la carencia de los servicios públicos en Venezuela prácticamente ha puesto a todo el mundo en el mismo nivel. ¿Qué es lo que diferencia a una clase social de otra? Pues la posibilidad de pagar por un adicional, de pagar, por ejemplo, por más camiones cisternas que lleguen con más frecuencia al sitio donde están viviendo. Sin embargo, la creatividad de los venezolanos ha salido a relucir en estos momentos y un reportaje que publica la agencia de noticias Reuters da cuenta de una cantidad de estrategias que han venido realizando los venezolanos no solo para abastecerse de agua, sino también para hacerse de los servicios básicos fundamentales. Lo que se señala en este reportaje básicamente es que el gobierno de Nicolás Maduro está tratando de mantener los servicios públicos, digamos allí, aunque con muchas carencias, pero no ha aumentado el precio. En Venezuela sigue pagándose una cifra irrisoria por los servicios públicos, lo que ha llevado, de acuerdo con muchos especialistas en la materia, al colapso precisamente de estos servicios. Porque la falta de inversión pública, la falta de mantenimiento de equipos, de redes, ha llevado a que estos servicios colapsen. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el agua en Venezuela es que la mayor parte de las comunidades no recibe el servicio por acueducto. De hecho, lo que se ha señalado es que en Venezuela una de cada 10 personas recibió agua corriente durante el mes de mayo de 2020 en sus viviendas. Y solo tres de esas personas consiguieron gas a precio regulado. Esto según datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que es una organización no gubernamental en Venezuela. Adicionalmente, los servicios de camiones cisternas es muy costoso para cualquier persona y muchísimo más para los venezolanos que reciben un salario mínimo de menos de dos dólares al mes, o el equivalente en Bolívares. Lo que se señala es que un camión cisterna puede costar hasta más de 100 dólares y esto normalmente es una cantidad que recaudan los vecinos de una comunidad, de un edificio, de un conjunto residencial que se unen para poder hacerse de este dinero y contratar los servicios de un camión cisterna. Asimismo, lo que cuesta una bombona de gas o un cilindro de gas es muy elevado y es incosteable para la mayor parte de las familias venezolanas. ¿Qué hacen? Pues recurren a la cocción de sus alimentos en leña, pero también ha ocurrido que en medio de esta situación se ha encarecido incluso el precio de la leña para muchas de las personas que habitan sobre todo en ciudades, en los centros más urbanos. Los venezolanos lo que están haciendo en estos momentos son prácticamente malabares para poder ajustarse a esta situación. Y cada semana se están viendo forzados a cambiar las estrategias para poder cocinar los alimentos, para poder mantener contacto con sus familiares y amigos. Este reportaje que les señalamos también da cuenta de algunos proyectos que se realizaron en las comunidades. Por ejemplo, en algunos vecinos en el estado Miranda tuvieron que recurrir a una tubería que ellos improvisaron y que fabricaron ellos mismos para conectarse con una laguna en una zona que queda relativamente cercana al lugar donde habitan. Realmente lo que se está haciendo por parte de muchos venezolanos es tratar de remediar o de paliar de alguna manera la situación y no quedarse de brazos cruzados. Fíjense que hay varias organizaciones, por ejemplo, que alimentan a personas, que ofrecen servicios de comedores comunitarios o que tratan de donar comidas o alimentos a niños en situación de vulnerabilidad. Y ellos han tratado de mantener sus esfuerzos, de ajustarse a la situación de comprar una bombona de gas a un precio determinado, de recaudar donaciones entre los vecinos, entre familiares, entre amigos, para poder mantener la cocción de estos alimentos, para poder comprar el agua a camiones cisternas. Y tratar de seguir prestando este servicio que en muchas comunidades es lo único a lo que tienen acceso para poder alimentarse. La situación de los servicios públicos en Venezuela cada día es más apremiante, pese a que el estado, el gobierno nacional mantiene el control sobre ellos. Entonces sigue cobrando precios mínimos, básicos, incluso en muchas ciudades, en muchas regiones y en muchas comunidades no pagan por los servicios públicos. No se paga el agua, no se paga el gas. Sin embargo, lo que algunos vecinos siguen sosteniendo es que no importa si tienen que pagar un poco más, siempre y cuando puedan contar con este servicio en sus viviendas. Sin embargo, amigos, frente a las protestas de la ciudadanía, la respuesta del estado no ha sido precisamente la más adecuada. Lo que han hecho es criminalizar, judicializar y reprimir a quienes han tratado de salir a la calle para exigir mejores condiciones. El estado definitivamente ha demostrado incapacidad no solo para cumplir con sus obligaciones, sino también para responder frente a los requerimientos de la ciudadanía. De acuerdo con un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la represión y la aplicación de mecanismos de control social no solo han funcionado como medios para asegurar la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro en el poder, sino para cercenar el ejercicio de las libertades cívica y los derechos sociales. Entonces, amigos, lo que tenemos en estos momentos en Venezuela es un estado que tiene absolutamente todo el poder político, el poder social, que controla los servicios públicos en el país, que es dueño, amo y señor de toda esta infraestructura de servicios públicos en el país, pero que no responde, que no ofrece un servicio óptimo, no da respuesta a los requerimientos de la población y tampoco mantiene una calidad en la prestación de los servicios públicos. El estado venezolano pudiera enfrentarse en estos momentos a una decisión fundamental y es, ¿necesariamente habrá que privatizar los servicios públicos en el país? Recordemos que una de las banderas de Hugo Chávez era precisamente que el estado debía ser el garante de la prestación de servicios públicos de calidad y que estos servicios públicos además debían ser de alguna manera subvencionados por los ingresos petroleros. Pero hoy lo que tenemos en Venezuela es una situación completamente distinta a la que existía cuando Hugo Chávez tomó el poder y además cuando tuvo en sus manos la mayor cantidad de dinero por ingresos por la renta petrolera. Hoy tenemos un país que no exporta petróleo, que no produce gasolina, que tiene abandonados por completo su infraestructura de servicios públicos, un país en el que hay racionamientos eléctricos, hay racionamientos del servicio de agua potable, un país que cuenta con las mayores reservas de gas, una de las mayores del continente y del mundo y que no puede suministrar gas doméstico a sus ciudadanos. Entonces posiblemente la respuesta para que los venezolanos podamos tener nuevamente servicios públicos dignos y eficientes sea la privatización tal vez en un mediano a largo plazo. Pero la pregunta que seguimos haciéndonos, amigos, es si las empresas estarán dispuestas a invertir en la recuperación necesaria de esta infraestructura mientras permanezca en el poder un gobierno como el de Nicolás Maduro. A propósito, amigos, nos interesa que nos dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta situación en Venezuela? Además, cuéntenos cómo están haciendo ustedes en sus casos particulares, en sus viviendas, en sus comunidades para enfrentar esta situación de escasez, que a qué han tenido que recurrir, qué proyectos han desarrollado o sencillamente cómo logran enfrentar durante semanas, meses la carencia de gas, de agua o de transporte público. Son muy importantes y valiosos para nosotros estos aportes que puedan hacernos para conocer lo que está ocurriendo en todo el país. Y también, amigos, es fundamental seguir dando a conocer lo que ocurre en cada rincón del país. Todavía cuando un venezolano se consigue con cualquier persona de otro país, de cualquier nacionalidad, surge la duda y surge la pregunta. ¿Realmente en Venezuela ocurren las cosas que se dicen a través de los medios de comunicación? ¿Realmente la situación es tan grave? ¿Realmente están tan mal? La gente todavía no termina de creer que la situación en el país sea la que realmente estamos viviendo. De allí la importancia, amigos, de que siga dándose a conocer todas estas condiciones. Porque una cosa es lo que diga un informe, un texto, digamos, ajeno a lo que ocurre, a lo que vivimos cada uno de nosotros, que señala ciertamente que Venezuela es el país más pobre de América Latina en estos momentos y se compara solamente con países de África. Imagínense ustedes. Pero algo, una cosa es leerlo en este informe y otra cosa es vivir esta situación y padecerla. Y además, haber pasado de tener una situación holgada, una situación económica bastante, digamos, que estamos tranquila o cómoda desde hace apenas unos 20 años a la situación que estamos viviendo el día de hoy. De allí que son tan importantes estos relatos en primera persona de lo que estamos viviendo en Venezuela. También, amigos, nos interesa que nos comenten, muy importante, qué tipo de reportes, qué tipo de información quieren que desarrollemos a través de nuestro canal, qué tipo de información les interesa. Y sobre todo, porque es importante, seguir pasándole por encima a este cerco informativo que intenta seguir manteniendo el gobierno de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, amigos, una vez más por su preferencia, por permanecer junto a nosotros en nuestros videos, en nuestras publicaciones. Y les queremos invitar a seguir compartiendo estos videos con sus familiares, con sus amigos, con los venezolanos que están dentro y fuera del país. Hasta una próxima oportunidad.